¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os vamos a dejar una receta express muy muy guay para hacer un aperitivo fresquito para el verano. Va a ser una ensalada con alcaparrones. Los ingredientes son tomate, en este caso vamos a utilizar uno de la variedad buey, que es uno de los mejores que hay, alcaparrones, primos hermanos de las alcaparras, y que tienen un montón de propiedades. Por deciros algunas, contienen flavonoides, taninos, mucílagos, alcaparriturina, fibra, aceite esencial, proteína vegetal, magnesio, calcio, sodio, hierro y vitaminas A, B2, B9, ácido fólico, C y E. Las alcaparras y alcaparrones poseen propiedades hepatoprotectora, antiemorroidal, diurética, antianémica, antiesmasmódica, digestiva y antirreumática. ¡Uf! ¡Me he quedado sin aire! Bueno, y seguimos. Y para aliñar necesitaremos un buen aceite de oliva virgen extra, aceite balsámico de módena y sal. En primer lugar vamos a hacer el aliño para que vaya todo infusionando bien. Aceite de oliva virgen extra, seremos generosos. Unas gotas de vinagre de módena y sal. Como siempre decimos, es mejor que sea sal marina o en este caso sal del Himalaya. Removemos bien para infusionar bien esta mezcla. Lo dejaremos mientras cortamos el resto de ingredientes. Cortamos el tomate. No tiene ningún arte, como a vosotros más os guste. Valorar la pericia de A con el cuchillo, que eso es maravilloso. Este tomate además, ¿qué variedad es? Este es un tomate de buey. Es un poquito más caro que los demás, pero merece mucho la pena. Tiene mucho sabor y es muy carnosa la piel. ¿La piel? Y es un tomate muy carnoso. Ponemos el tomate en el plato. No le vamos a hacer un emplatado muy original. Lo importante de esta receta es que esté rica rica. Y con unos ingredientes de primera calidad. Cortamos la cebolleta. Si no tenéis cebolleta, podéis usar cebolla. Pero esta es un poquito más agradable para este tipo de ensaladas. Por último, añadiremos los alcaparrones. Se ponen con el rabito y todo, para poder cogerlos y simplemente masticar el fruto. Vamos a alinear la ensalada. Y aquí tendríamos terminada esta ensalada, que para el verano es una maravilla. Me recuerda mucho a mis primeros veranos con mi familia en Gandía. Íbamos al mosquito, un chiringuito en medio de la playa, y comíamos este tipo de ensalada. A veces con alcaparrones o también con aceitunas. Es una receta buenísima para el verano, así que os animamos a hacerla. Como también a suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Un beso muy fuerte y a disfrutar del verano! ¡Un besazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!